Bienvenidos a este Jueves de Tecnología en Libera el Albi, soy Erika Mendiola. Vendedores ambulantes exigen un espacio para ofertar sus productos libremente en la vía pública, no obstante han asegurado que han acatado las disposiciones del gobierno municipal. A partir de agosto próximo y gracias al Instituto Veracruzano de Educación Superior y la Asociación Ganadera de Coatzacoalcos, se impartirá la licenciatura de médico veterinario y sotecnia en la ciudad en sistema abierto. Las chubes que se han registrado en los últimos días han ayudado al sector ganadero, esto al aumentar el nivel de los ríos y a crecer pasto verde para alimento de las redes. A través de su blog oficial, Google ha anunciado su nuevo proyecto, Google Maps, la nueva red social. Evidentemente, tras el éxito de Facebook y Twitter, Google había tardado en subirse al tren del mundo social. El director de Volkswagen acaba de presentar un nuevo proyecto, en el cual destaca un piloto semiautomático capaz de circular hasta 130 kilómetros por hora en autopista. En Londres se ha presentado la primera valla publicitaria ecológica, que se ilumina únicamente cuando se ha captado la energía necesaria a través de sus molinos eólicos y sus paneles solares. El Arca es un hotel que se ha creado como respuesta a la preocupación del cambio climático. Sus creadores aseguran que este enorme hotel puede soportar inundaciones y terremotos, ya que su estructura, hecha de arcos de madera y cables de acero, flota. Microsoft presentó el martes la versión pública de su serie de programas Office 365, el cual lo consolida aún más en el campo de la informática. Los espero el día de mañana en las recomendaciones del sur. Liberal del Sur, periodismo transnacional.